Muy buenos días a todos, un placer tenerlos aquí para la conferencia del profesor Eduardo Arraigada sobre el tsunami digital. También hemos tratado de preparar un tsunami natural, no fue totalmente perfecto afortunadamente, pero sí molestó bastante, con lo cual agradecemos especialmente el esfuerzo que han hecho para venir a pesar de las inclemencias del tiempo. Incluso hubo gente del interior que quería venir y no pudo estar presente aquí con nosotros en el día de hoy. El profesor Arraigada es docente de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de Chile, ya lleva 20 años, creo que está cumpliendo este año, 20 años, ¿no?, de profesor, y tiene una gran especialización en todos los temas de periodismo digital, redes sociales, comunicación. Es autor de varias obras, la más notable de ellas es la del tsunami digital, o la más marquetinera, por lo menos. Y por esa razón nos pareció oportuno, dadas las circunstancias que hay en el país, con una discusión de ley de medios sobre el futuro de la televisión, sobre el futuro de los medios audiovisuales, sobre el futuro del periodismo en general, y también, dado lo que está ocurriendo en el mundo, acabamos de ver una cosa que quizá hace 4 o 5 años era impensable, como la compra del Washington Post por parte del fundador de Amazon, Jeff Bezos, en una movida que ha sorprendido a todo el mundo periodístico mundial. Bueno, son parte de esa ola, de ese tsunami digital que está cambiando todo el mundo de las telecomunicaciones, y estamos viéndolo y lo estamos experimentando cada uno a través de los diversos instrumentos, de los celulares, de las tabletas, y de las cosas que vendrán en cualquier momento sustituyendo o mejorando lo que tenemos ahora. El profesor Arraigada nos va a exponer su... presentar su libro, va a hacer algunos comentarios también sobre la ley de medios de Uruguay, y sobre todo yo creo que lo importante de la conferencia de hoy es que más que presentar un libro para estar al día y poder decir, bueno, por dónde van las cosas, es un libro que, o es una conferencia sobre un libro que nos ayuda a vislumbrar un poco el futuro. Un futuro del cual sabemos relativamente poco, sobre el cual no hay cartas de navegación escritas, y estamos quizá como Cristóbal Colón hace 500 años tratando de descubrir un nuevo mundo sin saber hacia dónde dirigirse, más allá de ciertos elementos que sí van pautando y que van votando el camino y que son los que el profesor Arraigada nos va a tratar de iluminar en el día de hoy. Claramente todo este tema de las redes sociales está teniendo implicancias que trascienden incluso más en los medios de comunicación y que muchas veces promueven fenómenos sociales. La primavera árabe por de pronto fue una de ellas, ahora estamos viviendo un invierno árabe, pero en fin, no ha sido provocado por las redes sociales, sino por los efectos que eso ha tenido. Pero lo importante de todo esto es lo que estas reflexiones que nos van a ayudar a atisbar mucho ese futuro que ya está aquí con nosotros y que está influyendo clarísimamente en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana, en la forma de entretenernos, en la forma de informarnos, en la forma de divertirnos, de pasar el tiempo, y o sea que no es algo ajeno a nuestra vida cotidiana, más allá de lo profesional. De modo que presento al profesor Arraigada, le doy la palabra, y luego de su exposición habrá tiempo para hacer algunas preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que es un honor estar acá. De nada, muchas gracias al diario El Observador por la producción, por el contexto, para ponernos un poco en sintonía de lo que viene. Yo la verdad que desde hace más de 20 años, como decía, vengo hablando con mis alumnos de los medios, y cómo los medios se van acomodando. Es decir, si uno ve la evolución, piensa, no sé, los diarios, aparece la radio, y los folletines que tenían los diarios pasan a ser radioteatro, y después aparece la televisión, la radio que estaba en el centro de la casa, se mete al auto, se mete a la cocina, y cambia su contenido, y pone contenido que se pueden consumir sin necesidad de prestar atención. Como se iban acomodando, veían una ventaja sostenible en el tiempo, y se pasaban al... y sobrevivían perfectamente, como que los medios se acomodaban. ¿Qué es lo que me pasa con lo digital? Lo digital yo lo veo como la fotografía esa de la película, los que la vieron, es como la tormenta perfecta, en el fondo nos va a tragar, es tanto más barato el mundo digital, que va a terminar tragándose lo análogo, lo análogo va a terminar siendo un producto más de lujo, y como nosotros estamos en el mundo de las comunicaciones de masa, las comunicaciones de masa, por lo menos en sus vertientes realmente masivas, van a terminar siendo todas digitales, es cuestión de tiempo. Lo digital existe, lo que condiciona la rapidez de esto, son, como los gringos hablan de aplicaciones matadoras, esta clear application, es decir, herramientas que son tan atractivas que hacen que no podemos dejar de usarlas. ¿Qué es lo que nos está pasando con estos celulares, en el fondo? Es decir, gracias a las redes sociales, la gente se gasta para tener un WhatsApp, en el fondo, y compra estos aparatitos, y se difunden muy rápidamente. Yo puse ahí la dirección mía de Twitter, y un hashtag para meter un poco la conversación social en esto. También hago propaganda, no tanto al libro, que la verdad que yo el libro lo hice, el libro no existe en papel, por coherencia y contra la recomendación de mi editor, no hice ni una sola copia en papel para tratar de esforzar un poco el uso de estos espacios. Y me ha pasado una cosa bien sorprendente, en Santiago, en el último semestre se vendieron 360.000 tabletas, y van ya 1.200.000 vendidas en Chile, sin contar las que se importaron, así las que trajo la gente. Y a pesar de eso, con muchísima gente, incluso amigos míos que trabajan en la facultad, casi nadie lee las tabletas. Y yo creo que eso tiene que ver con lo que hablábamos antes, de la killer application. Es decir, Amazon todavía no ha convencido a la gente, por lo menos en Chile, del uso de esto. Entonces la gente tiene estos aparatos, ha gastado el dinero, pero lo usa para redes sociales, para correo, y no se lo está usando para otras cosas. Pasa lo mismo con los medios, en el fondo el uso de que estos aparatos, uno le puede poner muchas aplicaciones, y algunas aplicaciones son espectaculares, y la gente las aprovecha más. Yo creo que ese es el desafío. Yo le invito a usar aparatos como los de Amazon. Es de verdad fascinante y uno puede ir leyendo un libro y se va cambiando cualquier aparato y uno lo está leyendo en un Kindle y de repente tiene un rato muerto y está con el móvil, y en un Android, en un móvil Apple, puede seguir leyendo el libro y está marcado en el mismo lugar, están todas las frases destacadas que uno puede compartir. Es decir, la verdad que es una maravilla. Después, incluso, una de las cosas entretenidas para mí como escritor es que empiezan a aparecer personas que empiezan a comentar frases de tu libro y empieza un diálogo, en el fondo, en que la gente, al marcar con amarillo las frases, tiene la posibilidad de compartir eso que ha marcado y genera una conversación. Entonces, esas son, yo creo, las verdaderas fortalezas de este mundo social. En el fondo, un mundo que aprovecha una tecnología que ya la tiene la gente, que la ha comprado por otras razones y la aprovecha en favor, en este caso, de la lectura, de la difusión. Entonces, yo creo que hay una oportunidad muy atractiva. A mí me ha dado el gusto, mi mayor gusto, de haber estado al lado de Steve Jobs. En el fondo, esto debe haber sido como cinco minutos. La suerte que tuve yo, que la vi, saqué la fotografía, porque no va a estar nunca más. En el fondo, debo estar en el puesto mil ahora. Pero, pero en el momento, estuvo. En el fondo, ya con eso, yo ya me dejo, no solamente al lado de Jobs, sino que además, haberle ganado a Isaacson, en el fondo, el exdirector de The Time, que hace ese libro, es fascinante, se los recomiendo muchísimo. Son esos gustos, para mí no tienen precio, en el fondo. Así que, entremos en el tema de las redes. Yo lo que quiero hablar, en el fondo, es tratar de darle ciertas, como parámetros, para entender bien, cómo podemos aprovechar este mundo que estamos viviendo ahora. Un mundo donde, ya, el Papa Emérito, en el fondo, decía, que había que meterse. Es decir, una persona, que, en el fondo, por lo menos podemos decir, cauta, es decir, no es una persona de esta moderna, que andan viendo dónde meterse en todas las cosas, foco, cualquier foco que ve, se mete. Es decir, un Papa, en el fondo, usa este espacio y dice que hay que aprovecharlo, porque ahí es donde está la gente, en el fondo, y más allá de las dificultades, de las ambigüedades, hay que estar ahí. Y yo lo invito mucho a meterse en ese lugar. No solo a meterse, sino que a entenderlo. En el fondo, es decir, cuando hablaba yo de aplicación matadora, este chico, en el fondo, en el 2004, estaba en la universidad. Y cuatro años después, es co-auspiciador del debate presidencial de su país. El fenómeno de las redes sociales es un fenómeno muy, muy fuerte, mucho más fuerte de lo que yo creo que todavía estamos viendo. Aquí tengan, un poco aquí, siempre hay que usar la imagen de McLuhan, esa entrevista, un clásico que hay, en Playboy, que él dice que nosotros el futuro lo vemos a través del espejo retrovisor. Porque nos condiciona mucho lo que hemos estado viviendo antes. Nos cuesta mucho ver cuáles son de verdad las cosas fundamentales. Y las redes son uno de los cambios más relevantes. Es decir, yo soy muy optimista, creo que estamos viviendo el nacimiento de un mundo mejor, pero incómodo, nos resulta muy incómodo. Es un mundo que nos va a cambiar y algunos lo van a aprovechar como en su momento aprovecharon otros como paradigmas. La Iglesia habla de signos de los tiempos. Yo creo que es un término bien bueno, porque hay gente que ve las redes como moda. Y signos de los tiempos en la Iglesia Católica lo usaron como ejemplo para referirse como a eventos significativos que determinan cambios políticos, económicos, sociales. Pablo VI lo ejemplificó con un cambio bastante fuerte que fue el cambio del rol de la mujer de este mundo ideal que ya no se da. Es decir, la mujer multiplicaba el tiempo al quedarse en la casa de todo el resto de la familia. El marido, sus hijos tenían mucho más tiempo porque la mujer se quedaba en la casa y trabajaba por el resto. El que eso se acabara fue un signo de los tiempos en los años 50 y 60. y eso provocó mucho dolor, fue una crisis familiar, social. El resultado es un mundo mucho mejor, más feliz. La gente está mucho mejor en ese sentido. Y yo creo que hay que entender esto también como eso, estas dificultades que vemos, estas incomodidades que nos traen las redes sociales tienen, es como el precio que tenemos que pagar. en el mundo de internet, no sé si saben lo que es un meme, se escribe meme, son, en términos así como, la idea de los memes son como cosas que nos ocurren a muchas personas al mismo tiempo. De repente nos ocurre una idea y de repente esa idea como que se empieza a aparecer y esa persona es la idea supuestamente es un meme que está dando vuelta. Pero en internet, en las redes sociales, se usa también ese término para hablar de imágenes, que ponen imágenes junto con una frasecita y sirven para explicar cosas, para darles un ejemplo en el fondo. Este fue el meme más popular del año 2012, no se entiende bien, la Rumi y la Hillary en el fondo después de la derrota, en el fondo, no sé, están chateando y la idea, es decir, ¿qué es lo que a alguien se le ocurrió la idea? Ponen las dos fotografías, fotos que no tenían nada que ver, las ponen junto y hacen un diálogo divertido. Yo voy a mostrar, voy a usar este recurso para tratar de explicar como ciertas cosas que creo que son relevantes para entender esto. Una, la primera, es ¿quiénes son los que están influyéndonos? Es decir, cuando nuestro hijo se distrae en la mesa de comedor con nuestro aparato, no es adicto al teléfono, no es adicto ni siquiera a Twitter ni a WhatsApp, es adicto a sus amigos. Está conectado 24-7 con la gente que más le interesa, con la gente que en esa edad es todo. Entonces, por eso es tan fuerte la adicción a estos aparatos, por eso se distraen permanentemente, porque lo que de verdad influyen en este mundo son los amigos de siempre. Las redes sociales, y en eso el castellano es mejor que en inglés, no usó el término redes sociales para referirse, sino que en el fondo se habla social media. En español usamos la palabra redes sociales y tiene la ventaja de que nos estamos refiriendo a lo que de verdad es relevante en este mundo de Facebook y Twitter, que son las redes sociales que ya las analizaba en 1900, a fin del siglo XIX. ¿Cómo lo explica? A mí me gusta mucho, hay un libro de Paul Adams que se llama Growped. Paul Adams es el creador de los círculos de Google+. Una red social que en realidad es más bien como una especie de pegamento de todo el sistema de Google. Él después de crear eso fue levantado por Facebook y se convirtió en el jefe de desarrollo de Facebook hasta hace 4 o 5 meses atrás. Y cuando estaba en Facebook escribió este libro. Es un libro muy bueno para entender cómo funcionan estas redes. Y da pistas muy interesantes. Y al final dice que casi todas las personas tenemos 4 o 5 grupos de más o menos 10 personas y esos son los que de verdad tenemos relaciones. son las personas que con una intensidad importante o permanente nos relacionamos. Están los amigos del colegio, los amigos del trabajo, los amigos del hobby, de fondo. Esas son las personas que nos rodean. Lo que dice analizando, lo bonito de Adams que lo que hace es que analiza imagínense la cantidad de datos que usa de Facebook para conocer cómo son las relaciones alrededor de cada una de las personas. y dice que de esas personas hay algunas que nos influyen. Por supuesto, a veces nosotros somos los influyentes en nuestro grupo. Otras veces hay ciertas personas que nos influyen. Es decir, de estas 50, 40, 50 personas hay unas 10 personas que son las que de verdad están condicionando cómo pensamos, cómo nos vestimos, cómo hablamos y lo han ido haciendo sin que nos demos cuenta desde siempre. Y él dice que hay que pensar las redes de influencia pensando en esas personas. Ahí está la clave de la red. Esas son las personas que de verdad nos influyen. No el famoso, la celebridad ni el jugador de fútbol, Messi, nos influye gente mucho más cercana. Pero no solo esa gente, también es la red de esa gente. Y acá hay un estudio fascinante que hizo Vistakis y Fowler que estuvieran estudiando por 15 años, por 20 años, a un grupo de 5.000 personas y concluyeron en temas como por ejemplo la gordura, el fumar, que la influencia funciona en amigos de amigos de amigos, tres grados de separación. Entonces, al final tenemos un grupo que son como 800 personas que son como las micro células, entre comillas, de influencia real. En esos grupos tenemos que meternos. En esos grupos lo más seguro es que no haya ningún famoso. Entonces, las ideas de marketing que muchas veces la gente trata de aplicar a las redes sociales tienen el gran error de que no entran a estos grupos. Porque la única manera de entrar a esos grupos es de la mano de alguien del grupo. Lo que de verdad funciona en las redes sociales no es tanto cuántos seguidores tiene, sino cuánto engage, cuánto compromiso, cuánto logra hacer conversar, comentar las cosas que tú haces. Ayer mismo leí un libro que es fascinante, me llegó por casualidad porque comentaba otro libro muy bueno de Elie Pariser que se llama Filtered Bubble. Este es un libro de Farad Manjo, yo no lo conocía, leí un artículo criticando el libro de Pariser, se llama True Enough, Learning to Live in a Post-Fact Society y lo que dice es que lo que entendemos como aceptable, como verdad, lo entendemos en este contexto social. Es decir, nosotros aceptamos como verdadero lo que nuestro contexto social puede, se permite aceptar como verdadero. Ahí hay una cosa como muy relevante de entender estos espacios, cómo nos condicionan. Paul Adams, de hecho, analiza un poco esto y el mundo de los medios, cómo empieza a fallar un poco el marketing tradicional cuando ya a partir de los años 50, 60, están la cantidad de mensajes publicitarios persuasivos de cualquier tipo que empezamos a ser incapaces de procesar estos mensajes, que se decía antes a principios del siglo XX, todo lo demás es gasto. Tú comprabas publicidad y comprabas mercado, participación de mercado. Mientras más gastaba, más vendía. Era un círculo perfecto. Era un círculo totalmente virtuoso. Eso empieza a fallar. Y en ese contexto de debilidad del mercado en que pasan cosas como que es cada vez más difícil llegar a la gente porque la gente, hay fondos desde los 80 al 2005, más avisos que llegan a menos gente pero además personas que están más distraídas prestando menos atención con más cosas mientras están viendo ese aviso. Esa es como la dificultad del mundo en el que estamos saliendo y es la oportunidad de lo que venimos. Este fue un tipo, Birs, fue jefe de, fue el director creativo de Gilby en Londres durante muchos años hasta que dejó, tuvo siete años a cargo la dirección creativa y dejó el año antepasado para dedicarse al tema de transmedia y él como que mostraba con mucha claridad cómo en el nuevo mundo cambiaban las reglas y este nuevo mundo lo están entendiendo incluso las grandes marcas y empresas que han, que apostaron el último dato que tuve de Coca-Cola en el 2012 era 37% en televisión en el fondo desde haber sido una empresa que solo era televisión. Hoy día están entrando en muchos otros mercados. ¿Cuál es la parte incómoda de las redes para mi gusto? El tema de la transparencia. Yo creo que eso es la parte como que nos hace más incómodo y nos hace más receloso este espacio y es lo que muchas no quieren entrar al lugar y yo creo que con bastante razón porque tienen que sacrificar la intimidad en un grado bastante alto y esto está condicionado por dos sujetos. son dos sujetos que por razones muy distintas han sido los que han cambiado el grado de transparencia que consideramos normal. La revista Time cuando nombró a Zuckerberg personaje del año hizo una votación ante y los lectores votaron 20 veces más por Assange que por Zuckerberg y a mí me convenció mucho para tratar de explicarle igual por qué le dieron el premio a Sange Time el director de la revista hizo un análisis donde decía que los dos eran las dos caras de la misma moneda en el fondo los dos entendían como pública información que hasta ese momento se entendía como privada pero por razones muy distintas Sange pensaba que las instituciones los gobiernos necesitan para poder quitarle cuotas de poder a los poderosos es necesario bajar a tener más transparencia mientras que Zuckerberg le entrega a los individuos posibilidad de compartir voluntariamente información para empoderarlo para Zuckerberg la privacidad que teníamos antes nos hacía nos impedía comunicarnos bien en forma masiva es decir él la idea un poco es tú te comunicas mejor con la gente con la cual tienes más intimidad entonces él dice para poder comunicarte bien en estos nuevos espacios donde ya no solo te comunicas con tu familia sino que te comunicas con estas 800 personas tienes que compartir con ellos más lo da Sange más bien para evitar el abuso pero al final uno puede decir para en el tren que me bajo pero esta es la realidad está en la fuerza del fenómeno que han hecho estas dos personas que cambió completamente la realidad en la que vivimos por un lado hay gente en fondo y aquí mismo en este estado acá hay gente que está permanentemente reporteando las cosas pero no solamente en un lugar que es público sino que en un restaurante en cualquier lugar siempre hay una persona que siente que tiene derecho a cubrir lo que está pasando nos están mirando es un consultor yo lo quiero mucho se llama Eugenio García Eugenio es un consultor chileno fue el creador de la campaña del no sale en la película en la película sale como uno de los así sale con una parodia parece como los creadores de la campaña del sí pero fue uno de los creadores de la campaña del no también inventó el iceberg que llevó Chile a la expo Sevilla él dice que él se dedica mucho a asesorar a mineras y dice que las mineras que están como en la cordillera chilena hasta hace poco tiempo hacían lo que querían con los residuos porque nadie los estaba mirando estaban arriba en la cordillera y ahora actúan como siempre teniendo aquí en el hombro a un ecologista que está mirando cada una de las cosas que hacen nosotros nos comportamos de una manera distinta cuando sabemos que nos miran somos distintos y eso es lo que está pasando hoy día estamos en un mundo en quien nos miran y por otro lado la gente se expone esa es la otra cara de esto es decir voluntariamente muchas veces sin darse cuenta quienes quieren destacarse en este nuevo mundo de redes quienes quieren ser eficientes en este nuevo mundo de redes se quitan los velos y esa es la idea de los velos que yo hablaba de la transparencia velos que nos homogenizaban es decir ya no es un político sino que es Juan Pérez ya no es un periodista sino que es una persona con nombre y apellido que tiene su gusto que tiene incluso una afiliación política o por lo menos una tendencia que le gusta un equipo de fútbol cosas que antes no eran necesarios saberla y ahora son parte de la conversación porque ya no es una persona que simplemente firma un artículo sino que es una persona que está conversando y para poder entrar en esa conversación tiene que sacarse esos velos y aparece esta persona con fobias con gusto mucho más matizable mucho más simple quizás pero lo conocemos realmente esta frase me gustó mucho la idea que decía escolar en un diálogo que tuvimos en el fondo cualquiera que usara diario y en persona en Twitter acaba retratado tal como es para bien y para mal en el fondo es como un escáner decía un periodista español Ramón Treset el fondo es lo que estamos pagando es como el precio el fondo no existe no es gratis lo que nos dicen que es gratis cuando tú usas las redes y usas el correo electrónico usas los servicios de Facebook pagas con tu intimidad una intimidad que esta empresa la convierten en dinero ellas pescan tu fotografía y te te convierten en un nicho publicitario gracias a las cosas que tú estás compartiendo mientras más transparentes somos más valemos para Facebook más interesantes somos y por eso nos están permanentemente invitando a meternos nuevamente lo verifica muy bien Palmer cuando dice cuando recibe un servicio gratis el costo es información tuya en el fondo con eso paga tú pagas con tu intimidad ¿cuál es el efecto interesante de esto? es que nos empezamos a ver uno a otro y está todo el efecto social que ha producido lo más decisivo yo creo de este tsunami es la cierta dilución del poder formas centralizadas de poder que empiezan a ser asediados porque el poder lo basaba mucho en manejo de información en manejo reservado de información Castel tiene una idea muy bonita que dice que los medios de comunicación el verdadero poder que tienen no es tanto en dar información sino que en ocultar información cuando no se da una información hay un poder muy grande y eso empieza a relativizarse la posibilidad de hacer eso es lo que se relativiza las redes las redes le han quitado anteojera a muchas personas de repente muchos se han dado cuenta que la cancha no era tan pareja por eso se dice que las redes son escuelas de disenso porque nos damos cuenta de que quizás una cosa que nosotros consideramos un problema personal en realidad un problema social un problema de la sociedad nosotros hemos visto en el caso chileno nos tocó y también ahora en Brasil acá al lado los estudiantes en el fondo esta rebelión de los estudiantes tiene mucho que ver con sentir que lo que ellos pensaban que esos estudios universitarios que salían endeudados con carreras muy mala calidad lo consideraban un problema de ellos porque no les había ido tan bien en la admisión entonces habían tenido que entrar a universidades más malas pero de repente empiezan a ver que todo el mundo está en el mismo problema y empiezan a sentir quizás el Estado nos engañó quizás el sistema nos engañó y nos dijo que esto era una universidad cuando no era una universidad nos animó a nuestros padres a endeudarse cuando no convenía entonces toda esta idea de los indignados esta idea de sentir que la cancha no era justa está motivada un poco por estas redes por esto mirando entre todos hace más de un año Castel cuando estuvo en la campada de Barcelona donde estaban los indignados dijo esta frase yo encuentro que tiene mucho con esta canción de Quirabayún del Pueblo Unido en el fondo parte de esta unidad no se concretaba por la falta de información común había muchos datos que no nos dábamos cuenta que teníamos los mismos intereses el tercer aspecto para mi clave y para mi el más importante es entender como la gente como que se incorpora la gente que estaba echada frente a los medios de comunicación se incorpora y empieza a interactuar con el medio cambia el rol de las personas para mi esto es como el gran salto yo tengo este dibujo en que se fijan acá están todos los medios de comunicación que hemos vivido hasta ahora que tienen una lógica de la imprenta de uno a miles es decir en el fondo hay un mensaje trabajamos mucho ese mensaje porque ese mensaje se multiplica indefinidamente y llega a la gente y todo el proceso el gran esfuerzo es publicar en el fondo publicar requería grandes profesionales etcétera hoy día publicar es un botón ¿por qué? porque cambiamos al mundo de las redes sociales en el mundo de las redes sociales se mantienen las líneas entre los puntos verdes y rojos pero la diferencia está en las líneas que empiezan a aparecer entre los puntos verdes no es simplemente que conversen siempre conversamos sobre los medios lo interesante es que conversamos en forma publicada en forma grabada y nuestra conversación entre personas de a pie por la interacción con personas de a pie puede llegar a miles de personas y llegar a ser tan masiva como la comunicación hecha a través de medios de comunicación entonces lo interesante no es que nosotros hablemos con el medio que es bastante improbable porque el medio lo siguen demasiadas personas lo interesante es que hablamos sobre el medio con otras personas como nosotros comentamos las cosas en voz alta grabada y esto se reproduce y se masifica yo creo que aquí está como el gran cambio incluso para muchos analistas esto no tanto lo digital como lo social es tan relevante como el descubrimiento de la imprenta si estamos pasando comunicacionalmente hemos cambiado de nivel así como la imprenta creó la idea de masas somos masas porque nos comunican los mismos mensajes en fondo y hasta ese momento la comunicación era una comunicación que no era global no era medible en fondo con la masificación con la imprenta se produce ese fenómeno increíble de distribución de información ahora lo interesante es que cambia el rol de que la masa en fondo y este receptor se convierte en un usuario y en este mundo y este era este era el mundo ideal para los políticos para las instituciones también para los medios donde nosotros nos comunicamos éramos los que podíamos comunicarnos con la gente pero de repente la gente empieza a conversar entre ellos y nos dejan fuera en fondo conversan públicamente sobre las marcas sobre los famosos y ahí y esto es lo que hace esto es lo que empuja a las autoridades a los medios a cualquier profesión intermediaria a meterse en la conversación esto es lo que nos hace bajar del pedestal esto es lo que nos hace sacarnos velo y entrar en esa conversación y exponernos exponernos más de lo que estábamos expuestos hasta ese momento ¿cuál es el cambio de paradigma? cambiar de un mundo de producción de mensajes que se distribuían a un mundo de creación de temas de conversación de focos que imantan la conversación el esfuerzo ahora es cómo logro que la gente hable el framing de cómo yo veo ese tema y es empujar la conversación hacia mi manera de entenderlo no ya como mensaje sino atrayendo la conversación de terceros y eso requiere como cierta forma no creo que se alcance a leer esto pero es una manera de cómo cambian la manera de hablar de un diálogo de una norteamericana cualquiera que le hace una pregunta a Barack Obama en Twitter y tuvo la casualidad que Barack Obama decidió contestarle él personalmente Barack Obama cuando contesta en la cuenta de la Casa Blanca pone veo al final la respuesta es una respuesta justamente está quejándose del tema de las deudas universitarias al salir de la universidad el trabajo la falta de trabajo y Barack Obama le contesta eso pero al final dice eso es mal para el crecimiento dice like your hair me gusta tu pelo y en realidad ese guiño humano personal es lo que vuelve loca la niña el tipo primero el presidente me contestó y además le gustó el pelo morado que usé hace unos años estoy choqueada de esa manera llegó a los 800 seguidores de esa niña esa niña es influyente un grupo muy chico de gente y Obama con eso llegó como conectado a la vena de esa gente porque le respondió mirándole los ojos es como un encuentro cara a cara si en el fondo lo que está reemplazando es el cara a cara pero funciona solamente si hace eso si no hubiéramos puesto el like your hair hubiera sido una respuesta de marketing una respuesta tradicional no es una conversación sino que es simplemente un mensaje que se manda a través de las redes sociales usamos el mismo tipo de conversación que se usaba antes eso no funciona la gran ventaja que tenemos es que la gente se lo pasa muy bien expresándose es decir nosotros en punto de vista de los medios los medios tenemos que generar esta conversación y tenemos la ventaja que la gente se entretiene comprometiéndose metiéndose en el mensaje poniendo su punto de vista etc es decir tenemos una oportunidad muy grande por delante y finalmente el último como aspecto así como es el tema de lo móvil en el fondo yo creo que la han visto más son las dos fotografías de AP y tienen muy pocos años de diferencia un papa de diferencia es decir dos plazas San Pedro las dos veces desde atrás al fondo de la plaza está el papa saliendo al balcón y hay una diferencia monstruosa entre las dos fotografías y esa diferencia son estos aparatos en el fondo es que casi todo el mundo está con uno de estos aparatos casi todo el mundo siente que tiene que ser reportero y que para su grupo para sus 800 personas él es el reportero él es el que está en Roma y el papa dijo el papa dijo en esta plaza está todo el mundo y está todo el mundo por esto porque cada una de esas personas ninguna de esas fotografías que se tomaron o video eran mejores que las de la televisión pero era de mi tía en el fondo esa era la persona que estaba ahí y valían porque eran de alguien mío en el fondo eran mucho más cercanos era gente que me interesaba en el fondo el tema que esté todo el mundo con estos aparatos es fundamental y esto se lo debemos a este caballero que en el fondo que vio que esto no era un teléfono en el fondo vio que esto eran tres cosas vio que esto era música esto era navegación por internet y la verdad que abrió una caja Pandora porque lo que se ha ido haciendo después con estos aparatos es increíble lo fundamental son estos aparatos tactiles cuando la clave está en algo que mucha gente se queja porque no tiene teclado la gracia justamente está en que en vez de haber un teclado hay un espacio tactil que funciona para muchos distintos tipos de aplicaciones ya no es un aparato que es teléfono y correo electrónico sino que es lo que uno quiera y ahí vamos al fondo y el que era en ese momento que todavía es pero ya está renunciado gerente general de Microsoft al día siguiente dijo que en realidad lo único que había visto era como alguien un genio del marketing había sacado un teléfono caro la única gracia que tenía que había logrado hacer un teléfono muy caro y no vio lo que pasó no lo vio tanto que su su sistema operativo que era el sistema operativo del mundo está desapareciendo a fondo porque no se dio cuenta lo importante que era lo móvil y está desapareciendo a una velocidad increíble y reaccionó muy tarde reaccionó hace dos años cuando empezó el el fondo Windows Phone y ahí el Windows 8 pero ya hasta billones a fondo ¿por qué no lo vieron? no vieron cómo se les había metido ya lo móvil esto es un cambio tremendo y si era el cambio de este aparato era chico era grande ya lo de este otro aparato ya es impresionante solamente para hacerse una idea el lanzamiento del iPhone versus el lanzamiento del iPad es decir la fuerza con la que viene el iPad es de una velocidad los analistas dicen que nunca se ha lanzado un aparato que tenga tanto éxito nunca se ha tenido tanto éxito en el mercado y esto va creciendo cada vez más fuerte y yo yo les decía que en Chile tenemos como 1,2 millones de aparatos de estas en menos de 3 años y la gente no está leyendo libros tampoco medios en el caso argentino salieron la semana pasada los números de abril y son bastante patéticos en fondo así si uno ve lo que se está vendiendo en estos aparatos es decir sé que Clarín que vende 260.000 ejemplares diarios venda 8.000 unidades en sistemas tractiles en fondo es una muestra o lo más grotesco la voz de interior 33 en fondo un diario que vende 50.000 ejemplares diarios es decir son números paupérrimos ¿por qué? porque no hay una aplicación matadora todavía la gente está mucho mejor en el papel que en las copias que los argentinos han hecho para estos espacios pero aquí hay un espacio de crecimiento tremendamente atractivo y vamos a ir viendo cómo va a ir cambiando esto solamente para que se haga una idea el efecto que ha tenido entre el 2010 y el 2013 es que se duplicó la cantidad de tiempo que estábamos en internet en solo 3 años se ha duplicado esto y ahí está en tiempo la importancia que tiene cada uno de estos espacios es decir todavía internet creció un poco 20% los smartphones crecieron casi 400% el tablet todavía en el 2010 no tenía números piensen que se lanzó en abril del 2010 hasta en enero del 2010 se anunció pero recién se empieza a vender en Estados Unidos en abril del 2010 para que se hagan un poco lo cercano que es la primera vez que se vendió una suscripción de una revista en este aparato fue en abril del 2011 cuando Apple habilitó el sistema de suscripciones y estamos en 2013 es decir esto es muy reciente esta es la comparación de smartphones y tabletas en minutos en tiempo en visitas las tabletas ya superaron a pesar de que se ha vendido muchísimo más smartphones las tabletas ya superaron en los smartphones es lógico es cosa comparar la experiencia de una tableta con un smartphone para lectura para medios para películas para cualquier cosa es mucho más agradable un espacio que el otro entonces a pesar de que son menos cantidad ya es más la cantidad en julio pasado junio pasado ya superaron ya se produjo como el cambio de y eso que las ventas evidentemente son mucho más baja en distribución este es el peso de las tabletas en comparación a todos los PCs del mundo en el fondo esto es a nivel internacional todos los PCs versus las tabletas es decir estamos ante un fenómeno tremendo y hay una oportunidad tremenda porque cada uno de estos aparatos son aparatos que podemos tener experiencias muy buenas mediales pero están conectados a la red social de la que hablaba antes es decir podemos hacer experiencias mediales sociales conversadas habladas en voz alta es decir hoy día se habla de la segunda pantalla hoy mismo yo retuiteaba en fondo una noticia de Fox como Fox en Estados Unidos Fox News está convirtiéndose el líder del uso de la pantalla esta como segunda pantalla como en fondo están haciendo tan promoviendo que su audiencia se meta en la conversación social y meta sus noticias las noticias de Fox en la conversación social entonces ahí hay un tema la gracia de eso es como los medios de comunicación se dan cuenta que si de verdad quieren seguir conectados con la gente en forma potente tienen que entrar a las redes porque el otro día un periodista me decía que las redes no son un muy buen negocio para los medios porque al final estás pasando le estás dando a Facebook a Twitter tu audiencia pero la verdad que no hay ningún caso y me atrevo a ponerlo como muy claramente que tenga éxito en Internet hoy día que no tenga una pata social relevante así como hoy día casi no hay ningún proyecto en Internet que no tenga una pata de medios móviles importante lo móvil lo social hoy día son claves para cualquier proyecto que hagan lo de las tabletas tan fuerte y esta es una noticia de la semana pasada que ya venden más que los PCs y piensen que tabletas básicamente hoy día son dos o tres empresas en realidad casi una tiene el 70% del mercado que es Apple que seguramente va a perder ese 70% porque no está ni siquiera tratando de defenderlo cuando no ha sacado tabletas baratas pero estamos hablando de que el 2015 ya van a eclipsar definitivamente las computadoras entonces yo lo que los animo mucho es a pensar sus proyectos en estas nuevas claves en estas nuevas claves de entendiendo las redes tal como la estamos viendo y también aprovechando estos espacios y en ese contexto en el fondo un poco haciendo un disclaimer en el fondo de que soy chileno en el fondo meterme en la ley uruguaya además un chileno Chile todos saben lo que es en el fondo somos la antípoda de Corea o de no sé Balbania solamente chilenos se les ocurre estar orgulloso era sentarse como si fuera Walt Disney y sentarse en la silla del presidente norteamericano en el fondo así como un hincha como un fan en el fondo porque no sé hemos tomado quizás en la leche nos dieron liberalismo tenemos como un cuento como muy de desde chiquitito así nos han alimentado somos como inmune a gasto público proyecto inflacionario entonces considerando eso somos fanáticos del estado subsidiario y relativizando lo que voy a decir en ese sentido en el contexto todo lo que le he dicho proyectos como la discusión que yo he visto de la ley de medios suena como totalmente ochentero así como hacer una ley para la década pasada o para 20 años atrás no viendo lo que viene cuando es decir no puedo estar más de acuerdo con las críticas que he visto al proyecto de ley en el fondo por eso porque es tan tan pensada en otro mundo es decir hubo un momento en que este es un gráfico que hizo Microsoft se nota la autoridad de Microsoft porque nunca vio lo móvil en el fondo se fijan para Microsoft lo móvil no es relevante entonces lo pusieron chiquitito es un gráfico que hizo Microsoft por ahí por el año 2005 y lo que era era mostrar cómo era la evolución del tiempo de la gente en medios y ¿qué había en los 90? en el fondo en los 90 de cada 10 minutos que teníamos que nos exponíamos a medios de comunicación seis estaban en la televisión abierta en el fondo entonces era como lógico y en ese sentido seguramente es bastante lógico la no legislación que hubo en esa época en Uruguay en el fondo no tiene mucho sentido y siendo tan relevante en ese momento no hubiera habido nada que legitimara o institucionalizara la televisión pero el mundo que ya estamos viviendo el mundo de convergencia en el que estamos viviendo ya empieza a ser mucho más chirría mucho más esta idea de concentrarse en algunos canales y ponerle exigencia a uno y no a otros en el fondo cuando el futuro audiovisual en gran parte va a ser a través de internet por lo menos la mitad del audiovisual va a ser a través de internet se dice que va a ser un tercio a través de los móviles que es compañías telefónicas un tercio a través de internet fibra óptica en el caso de ustedes tienen una penetración increíble y un tercio a través de televisión pero por televisión ahora se entienden todas las televisiones es decir tenemos que entender también a DirecTV tenemos que entender todo lo que es el cable y ahí también está la abierta y a pesar de eso en el fondo ni siquiera ocupan entre los dos todavía ocupan todavía menos de esos seis minutos en el fondo usan como mucho tres minutos más o menos en ese estudio en esas previsiones de Microsoft que tienen el error de no cuantificar bien lo móvil yo creo que lo interesante y la oportunidad de hacer una ley pensando en lo que viene en el fondo porque la verdad que la ley no va a ser retroactiva así que no va a ser nada en favor de solucionar la vida del pasado hay que hacer una ley pensando en que los aparatos donde hoy se están usando esto es una fotografía a nivel internacional de ahora en el fondo y esto no cómo se divide en el fondo es decir evidentemente en todos estos aparatos hay distintos tipos de medios hay medio hay mucho audiovisual también hay muchos otros contenidos y mucho de esto se solapa a fondo la gente está con un aparato está viendo un aparato y está viendo con otro aparato prendido es decir tienen en la mano uno de estos aparatos por eso yo les digo que están incorporados no están echados como antes sino que así no es que no estén echados la gente se echa y se incorpora dependiendo del tipo de contenido hay momentos en que dicen ya cuéntame lo que hay que saber y me echo para atrás y de repente hay algo que me molesta o algo que me gusta demasiado y quiero compartirlo quiero comentarlo y me incorporo y ese proceso en fondo se usa con lo que se habla la doble pantalla ¿qué debiéramos garantizar en la ley para mi gusto? yo creo que lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es permitir que haya grandes medios y en eso voy un poco contra lo políticamente correcto yo creo que la fragmentación que muchas veces tratan de lograr estas leyes ya está garantizada no necesitamos ayuda para fragmentar es decir ese es un fenómeno imparable la fragmentación la fragmentación la asegura la tecnología lo interesante es que hay mucho es decir ¿cuál es el problema? cuando usamos la palabra concentración y pluralismo parecen como dos fenómenos así blanco y negro en realidad la historia de los medios muestra que se requiere una cierta concentración para tener una rentabilidad y sin rentabilidad por culpa del déficit se dice que perdemos la libertad es decir sin rentabilidad no hay medios de calidad el periodismo es caro el buen periodismo por lo menos el periodismo de verdad es un periodismo que requiere un nivel de venta importante o si no no funciona es decir no existiría el New York Times si hubieran varios diarios en Nueva York eso no es real y no existe y si la calidad de tener un medio como este pasa por una cierta concentración entonces yo le advierto nomás que hay que tener cuidado con garantizar el pluralismo porque pensé un poco para atrás es decir gran ejemplos claves de las autocracias latinoamericanas no solo han usado la censura Fujimori copió mucho el modelo del PRI mexicano y lo que hizo fue multiplicar la cantidad de medios y hubo un momento que en Lima habían como treinta y tantos diarios para qué hablar Ciudad de México aquí hasta hace poco había un dueño de diario mexicano de Ciudad de México porque en México todos eran dueños de diarios pero todos estaban financiados por el PRI ¿qué es lo que logra estos diarios pobres? que Vladimir Montesinos con 5 mil dólares compraba portadas y todos los medios baratos eran muy baratos porque eran medios paupérrimos y ese pluralismo aparente lo que lograba es que el Estado tuviera mucho poder yo el domingo leí una columna en el observador en que un analista decía que se comparaba la legislación esta con la legislación europea y decía que esta era conservadora en el fondo en realidad es bastante poco práctico el comentario porque Europa la gran diferencia que tiene Europa es el tema del idioma cada país tiene su idioma casi en España hay seis idiomas entonces el tema de la concentración de los medios está muy relacionado con las ventajas de idiomas piensen ustedes en Canadá mejor en Canadá analicen la legislación canadiense y van a ver que se fomenta la concentración se permite todo tipo de concentración porque se dan cuenta que el riesgo que tiene el audiovisual canadiense la cultura canadiense por absorción por las empresas norteamericanas es tremenda una empresa Time Warner es más grande que todas las empresas de medios de Canadá entonces la única manera que tienen los canadienses de mantener lo canadiense entre comillas y no ser tragados por Hollywood por el sistema de medios norteamericanos es permitirle a los empresarios canadienses grados de control y por eso pueden tener diarios, revistas televisión, radio concentraciones de todo tipo ¿por qué? porque lo que tratan de hacer es asegurar que tengan una cierta rentabilidad en mercados mucho más chicos como el mercado canadiense al lado del norteamericano siendo que un tremendo mercado pero en el fondo yo advertiría ese tipo de cosas y que tengan confianza en la gente yo ayer compré la última edición de Columbia que está dedicada a periodismo y me encontré una noticia bien fuerte en el fondo contaban que en Estados Unidos en este momento en Hawái hay cinco canales de televisión y tres de ellos comparten la misma redacción el mismo equipo de periodistas dos incluso dos de los canales si uno se cambia de canal dan el mismo noticiario totalmente idéntico ¿por qué? porque al final la concentración tiene que ver más con temas económicos que con temas legales por mucho que los abogados hagan lo que hagan y pasó a los españoles nosotros los españoles venían académicos españoles a vendernos el TDT europeo y el TDT europeo la gracia era que iba a ser como un cable para los pobres porque íbamos a tener todos miles de canales los españoles aplicaron eso y hoy día tienen mucha más concentración que la que tenían antes de aplicar el TDT porque al final el mercado mandó y no daba para tantos canales entonces aquí lo que tienen antes había el canal estatal y cuatro empresas privadas grandes ahora hay canal estatal y dos empresas privadas grandes que se consumieron entre ellas y todo el resto del TDT prácticamente no existe salvo para poner empresas que dice compre ya entonces uno pasa por canales que están todo el tiempo con publicidad barata de llame ya y ese es el famoso pluralismo español hay que tener en cuenta cuando uno hace estas leyes cuál es el efecto práctico que tiene no solamente el tema como el tema políticamente correcto es que no tan bonito esto es pluralismo el fondo evitar concentración no sé yo solamente advertiría que al final lo otro es darle el tiempo a la gente la gente no es tan tonta como parece son árbitros bastante buenos y decir a la gente que no pueden entrar a una empresa de cable no porque eso ya tienen el 20% o decirle que si en un momento una empresa hace muy bien su trabajo y logra un 30% de rating eso puede ser cuestionado legalmente creo que no tiene mucho sentido yo terminaría como para empezar la conversación con una idea que a mí me ha inspirado mucho el valor de decir en este contexto de redes hay un en la misma época de McLuhan en los años 60 este es un lingüista muy famoso norteamericano Walterón que fue el que el fondo teorizó sobre el tema de la oralidad de la nueva oralidad el paso de la escritura a la oral y él decía que esta nueva oralidad que están haciendo el fondo de los medios electrónicos que era lo que él estaba adelantando en los años 60 estaba basado en lo inscrito en lo impreso yo creo que ahí hay un tema muy interesante porque la gente hoy gran parte de la conversación social está haciendo sobre nuestros contenidos mediales sobre los contenidos relevantes sobre las noticias lo importante la gente está 24-7 hablando de los medios es decir los medios tienen la oportunidad antes por ejemplo no sé si ustedes se fijan históricamente Sulberger decía una cosa muy bonita en el momento le dijeron si la televisión era mala para los diarios él dijo ¿cómo va a ser malo que en el mejor horario de la televisión que es donde está mayor cantidad de audiencia conectada se pongan a hablar de las noticias es como que si usaran ese tiempo para hablar de caramelo y tú estuvieras en la industria golosina es decir lo mejor que le puede pasar a un diario dijo él en ese momento es que la televisión dedique su mejor horario a hablar de las noticias porque abre el apetito ahora eso que antes pasaba una hora al día es permanentemente la gente está permanentemente conversando sobre las redes sociales el tema es que nos metamos en esa conversación y nada yo lo invito mucho a no tenerle miedo a esas conversaciones animarse en fondo a esta nueva lo que muchos consideran una nueva de oro de los medios pero una de oro que tiene que ser desde un punto una parada mucho más sencilla bajada de este tabulete en el fondo de igual a igual pero con potencialidad de conversar y de meter de verdad en la conversación ya no solamente a la gente en forma pasiva sino a la gente en forma muy activa eso muchas gracias entiendo que ahora tenemos un tiempo de pregunta también y yo me pregunto hasta que hasta que punto eso es cierto teniendo en cuenta que realmente las cuentas con mayores seguidores sigue siendo gente que sigue acaparando las portadas de los medios tradicionales que los medios son los que siguen los medios tradicionales siguen acaparando el mayor número de seguidores y que el resto de cuentas sus mensajes se difuminan y la repercusión que tienen en realidad es bastante relativa a ver yo en eso tiene que ver un poco con lo que decía antes de ONG la gente en general está conversando sobre los medios pero yo creo que la conversación es sobre los medios porque el medio tiene el contenido más relevante no porque es de los medios en fondo es decir lo que es interesante es que hay un filtro que hace la gente que la gente anima es decir hay estudios que dicen que la ley pareto el 80-20 es todavía más grande es más la concentración lo que dice tú es totalmente cierto es decir hay mayor concentración y esto tiene que ver con algo no alcance a ver en detalle acá cómo funcionan las redes las redes las redes sociales todo red tiene reglas una regla del poder en el fondo le dicen Merton le decía la ley de Mateo por la idea de la Biblia de a los que tienen poco a los que tienen mucho se les dará más y a los que tienen poco incluso eso se les quitará es decir las redes sociales no son justas no son democráticas como algunos piensan son bastante brutas a fondo son como son hay que entenderlas pero 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 lo que está dominando son esas redes antes mandaba el medio en el fondo el medio decía mira este no está este sí ahora hay una mucho mayor diversidad entran actores que antes no estaban y pasan a ser personajes es decir individuos que quizás los medios no consideraban interesantes se convierten interesantes por la ayuda de la gente e independiente de que la conversación está sobre lo relevante se produce este movimiento es decir yo yo creo mucho en lo que tú dices en el sentido de que los medios los que hacen bien el trabajo van a mantener un poco el movimiento social en el fondo y la gente la mayor parte de la gente está en las redes sociales leyendo o recomendando y no mucho más los que escriben son pocos y es como lógico porque los otros están haciendo otras cosas requiere tiempo estar alimentando una red social entonces solamente las personas profesionales de cualquier tipo no necesariamente de un medio tradicional son los que están alimentando esto yo igual veo que esto es como un fenómeno por los efectos que han pasado yo comparto que la idea más optimista de esto por supuesto también hay todo un fenómeno de control que abre otra puerta más que es la cantidad de información que tendrían los poderosos para saber lo que pensamos en el fondo saber no solo lo que pensamos sino lo que hacemos es decir cuando uno anda con estos aparatos tiene un GPS y podemos predecir entre comillas por la cantidad de información que estamos compartiendo los movimientos de las personas hay mucho que vamos a tener y que lo van a tener los medios los poderosos en favor de esos contenidos pero yo pienso que lo fundamental acá es que la persona se incorporó es decir independiente que el contenido que está viendo sigue siendo un contenido en el New York Times él es parte del proceso de distribución del New York Times el New York Times si no está de la mano de esa persona no va a llegar a ciertos grupos con relevancia entonces yo creo que eso es un cambio muy fuerte cuando Eugenio García comentó cuando yo presenté el libro en Santiago le pedí a Eugenio que lo comentara y él terminó sus comentarios diciendo que algo muy de fondo cambió y que hay que adecuarse a este nuevo escenario pero la dinámica de una red activa deja pálida de un tornado dijo como las fuerzas vienen de todos lados la posibilidad de permanecer inmutables es nula la estabilidad es un espejismo y dijo lo que queda en mi juicio es lo que recomienda Murakami no dejes de bailar mientras suena la música baila no dejes de bailar no piense por qué lo hace no le des vuelta no le busque significado en realidad no significa nada algo parecido a lo que ocurre un poco en Twitter yo creo que esas redes en fondo esas redes de poder hay unos tipos que se ponen al centro se convierten en nodos en personas que están en el centro de la conversación nosotros podemos ser nodos pero eso requiere que bailemos en el fondo es decir van a haber algunas personas que van a van a bailar mejor van a navegar mejor en las redes y otros los van a seguir y el desafío es hoy día todavía ustedes pueden estar al centro de la conversación o no quedarse afuera si tienen algo importante que decir si tienen un framing que convencer yo ese es el valor que veo pero comparto el matiz que tú estás diciendo buenos días buenos días Gustavo es mi nombre ahondando un poco más en lo que estabas diciendo ahora ¿cómo ves el futuro del contenido generado por el ciudadano o el periodismo ciudadano? yo no soy muy partidario del concepto yo creo que siempre el ciudadano ha estado en el periodismo en el fondo siempre hubo testigo siempre hubo una persona nosotros llegábamos a cubrir un evento y había alguien que estaba ahí y le preguntábamos a esa persona y esa persona contaba lo que había pasado la diferencia es que ahora esa persona ese testigo no requiere que nosotros le vayamos a poner el micrófono ya adelanta la información porque desde el momento mismo que es testigo empieza a transmitir entre comillas y muchas veces sin la ayuda de ningún medio ese punto de vista ese video donde escrachó algo de fondo aparece y llega a todo el mundo y el medio llega después yo creo que el medio pierde un poco esta fuerza de la es decir el medio creo que no tiene que romperse la cabeza por competir con Twitter tiene que dejar que las redes vayan primero y el medio tiene que ir haciendo como el trabajo de siempre es decir contar la buena historia la historia compleja volver a centrarse en cómo cómo explicar esto que está pasando lo que vio el testigo es decir contextualizar eso y mostrar que por qué es importante eso hacer temas que son importantes socialmente en el pegamento social es hacerlos interesantes es decir permitir que la gente termine de leer la historia y eso tiene cosas como de forma de fondo como tener una buena investigación tener datos relacionar cosas pero también cosas de fondo de presentar bien la noticia de hacer temas como la locura que tenía Steve Jobs con la con la tipografía cosas de ese tipo son muy relevantes porque la gente de verdad lea cómodamente yo creo que gran parte del éxito de los medios va a pasar por la experiencia que den McLuhan tenía una idea muy bonita él decía que la gente no lee diario sino que se mete como si fuera una bañera caliente es una experiencia yo creo que los medios hemos olvidado ese esfuerzo de tratar de como decía Henry Luce cada revista tiene que ser como una fiesta un estreno un Broadway tiene que ver como una una cosa vital y al final un poco lo que sale acá en fondo tiene que haber noticia la ventaja que tenemos un montón de testigos publicando dando información mostrando cosas que están pasando tenemos ojo en todas partes y los medios tienen que saber administrar eso y darle sentido buen día mi nombre es Leonardo Levinas quería hacerte una consulta basta ver los comentarios que hay en los diarios sobre cualquier noticia y darse cuenta que son un decálogo de insultos más bien cuando se trata de política o algún grupo étnico minoritario lo que sea la pregunta es tú visualizas es decir cualquier como tú decías le da transparencia y poder al ciudadano también le da la libertad de un medio anárquico donde cada uno puede decir lo que quiera y es anónimo la pregunta es tú visualizas un mayor control en el futuro sobre el anonimato en las redes sociales de todas maneras yo creo que a ver me parece que una red a veces pone todo en el pero lo que tú estás describiendo es más bien el mundo de los blogs el mundo de los blogs que los diarios lo adaptaron mucho antes que existiera la red todo esto mucho es meses antes pero años antes que existieran las redes sociales las redes sociales es un fenómeno que nace recién en el 2004 en el 2007 se expande hasta el 2010 prácticamente no existía twitter estamos hablando de algo mucho más reciente que los comentarios en los diarios yo creo que los comentarios en los diarios es el mundo de los blogs es un mundo que tiene ciertas carencias y por lo mismo no funcionó no explotó no fue no fue una aplicación matadora fue una aplicación de grupos más chicos qué características tenían entre otras cosas lo que tú dices el anonimato que es clave en el fondo el permitir que una persona se escondiera y no diera su cara pero otras cosas también por ejemplo el que pone el post queda arriba y los otros van quedando abajo escondidos es como una cosa y yo creo que eso ya condiciona una cierta como resentimiento del que está abajo y allá abajo pasan cosas y es como la parte oscura del barrio en el fondo tóxica porque además los que comentaban arriba no bajaban abajo a conversar ninguneaban mucho a los que estaban abajo entonces de las gracias que tiene la Ariana que es la persona que ha hecho más dinero con los blogs es que ella cambió eso y lo cambió ya hace bastantes años en el fondo ella puso moderadores controló el anonimato lo bajó muchísimo ahora ya lo prohibió ya pero en un momento hasta hace poco el anonimato tú tenías que justificar tu anonimato explicarlo argumentarlo en el fondo porque había ciertas razones que decían que era bueno que ciertas personas estuvieran anónimas porque si podían dar información que no la podían dar con el nombre y apellido pero era una excepción ahora ya ni siquiera en el fondo y logró hacer un espacio agradable en el fondo yo uso la imagen como de las canchas de baby para jugar la gente va a jugar feliz paga por jugar entonces los medios de comunicación tenemos que poner buenas canchas bien iluminadas con buenos camarines que la gente vaya feliz a jugar a nuestra cancha que no sea un lugar tóxico yo creo que lo que tú describes es mucho la etapa previa a las redes sociales hoy día en las redes la gente en general está con nombre y apellido y si no es bien ridículo para qué hablar con esas personas si tú estás con una persona que es un energúmeno que no tiene nombre que es una máscara en el fondo no converses con él cuando una persona yo les digo mira tú no puedes ser periodista sino que tienes que ser Juan Pérez tampoco puedes ser Don Camaleón en el fondo porque eso no va a funcionar no va a funcionar en las redes tú estás tratando de llevar del mundo del marketing tradicional tratando de conversar pero nadie te va a contestar a la larga va a ser ridículo el juego ese de tratar de ser un anónimo en redes sociales y ahí está la gente de cara en el fondo yo no creo en los encapuchados en este cuento yo creo que eso es parte del proceso de aprendizaje les va a ir más mal les va a ir mucho mejor al tipo que dé la cara y que tenga contraste y que comparta cosas más personales y que saque velo lo otro es ya no solamente sacarse velo sino que puede ser una capucha en el fondo y es el extremo contrario entonces yo siento que justamente lo que el avance que se está produciendo va por ese lado que las personas se van a identificar hay temores naturales hay que pensar que todo lo que tú publicas en la red y se lo advierto por los que no tienen conciencia está para siempre en la red es decir la gente dice no que lo borré en el fondo cuando borras algo en la red lo borraste de tu computador en el fondo así te quedas tranquilo porque no lo tienes mirándolo tú mismo pero ya todo el mundo lo tiene no solamente lo tiene todo el mundo sino que está en todos los buscadores Bing Google pagá por eso y lo tiene entonces tú pones el dato y lo va a encontrar cualquier error que tú tengas está en la red y va a estar siempre en el fondo entonces es muy importante entender lo que significa publicar lo que significa que uno no es un mail para mandárselo a un amigo ni es un SMS para compartirlo entre un chat de íntimo sino que es una cosa que lo estás diciendo en la plaza pública y quedó como una carta al director entonces yo creo que hay un proceso de aprendizaje entonces hay cosas que todavía estamos heredando de eso que tú dices y yo creo que se va a ir limitando y al final vamos a tener un espacio más transparente donde las personas tienen nombre y apellido yo de todas maneras por si acaso a algunos les interesa el libro hay unas tarjetitas en el fondo que cuando es digital el libro hay una tarjeta que tiene un espacio y uno puede firmar y en el fondo los tienen allá afuera si a alguien le interesara a mí me fascina que lo compren a través de Amazon yo no sé si es fácil hacerlo acá en Uruguay por las ventajas que yo les decía estas tarjetas son con un sistema de bajado como si fuera un IPAP que son más abiertos se pueden leer en cualquier sistema no sé cualquier cosa yo les ponía al principio mis datos de Twitter y estaría feliz de que empezáramos a conversar de estas cosas que hemos estado hablando en el futuro en el fondo así que un honor si empiezan a conversar de estos temas en Twitter muchas gracias asuntos públicos para conocer mejor para saber más de estos temas que se encuentran en el fondo Gracias.